Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este último video del año 2015 y en esta oportunidad, antes de empezar este review, le quiero contar algo que no se lo había contado en el video lo que pasa es que el domingo, el pasado domingo 27 de diciembre, había una fecha muy especial para nosotros porque el 27 de diciembre, que era supuestamente el día como hoy, pero en el año 2010 fue la fecha en donde nuestro canal NDC Televisión Chile ya dio su cuenta de YouTube por eso, esa fecha cumplimos 5 años de nuestro canal en YouTube y queremos darle las gracias a los suscriptores que suben y suben y suben y suben hasta llegar hasta ahora a 366 así que muchas gracias mis suscriptores de Chile y el mundo por habernos seguido en estos 5 años de nuestro canal en YouTube Bueno amigos, vamos directamente al grano Bien, en el review del día de hoy, tiene que ver algo con la filmación aérea ¿Se acuerdan ustedes de la prueba de filmación con el helicóptero a radio controlado Galiop 903? Bueno, ese mismo video que ustedes ven a continuación fue la primera vez que usamos esta filmación de prueba con el helicóptero a radio controlado que fue grabado en enero del 2015 que es más o menos este Este fue la primera vez que teníamos ese helicóptero a radio controlado y lo probamos en la filmación en enero del 2015 con este helicóptero Galiop 903 Por eso en el review del día de hoy es un dron Y te lo voy a presentar a continuación No es un dron profesional como ustedes dicen Es un dron económico El review del día de hoy es El dron Velocity Challenger XQ19 Este dron tiene como un diseño idéntico al Syma X5C que es la marca principal de los drones que tienen este mismo modelo O sea, este mismo estilo, bien dicho Bueno, principalmente este dron está destacado por muchas cosas Primero, por la seguridad Principalmente estos hélices que están situados en la orilla tienen como una especie de protección de plástico para así evitar que se rompa el hélice o también por dañar a alguna persona que está a tu alrededor Eso es bastante importante Un dron bastante seguro Y lo otro, supuestamente la parte de abajo tiene una cámara, si ustedes se fijan y pensarán de que esto es HD No señor, porque al momento de grabar y ver el resultado en el computador nos dimos cuenta de que el video es una resolución de 640 x 480 Caí porque pensé que este dron es HD ¡Bah! ¡Qué mal! Y lo otro, en la parte de atrás de esta cámara que está situada en la parte de abajo del dron viene una tarjeta de memoria de 2 GB de almacenamiento No sé si podría acabarse bastante rápido si graba video o sacar fotografías Y también, en la parte de abajo de la cámara los deslizamos Y nos encontramos con una batería de solo 600 miliamperios con una potencia de 3,7 voltios Y claro, viniendo en el unboxing o sea, viniendo en la caja venía 4 hélices de repuesto y un cable USB para poder cargar la batería Sí, cargar directamente la batería en el computador porque en las instrucciones no aparece que tiene que estar con un enchufe con un puerto USB cargándolo es solamente el computador Y la segunda cosa que me llamó mucho la atención es que también viene incluida un adaptador de pendrive Un pendrive que viene con un adaptador USB o sea, un adaptador para la tarjeta de memoria para así ver tus contenidos a través del computador o notebook Me encantó muchísimo este drone pero también me destaca por su acrobacia Sí, aunque ustedes no lo crean este drone tiene para hacer acrobacias o sea, puede hacer un giro 360 más o menos así ¿Lo ves? Más o menos así es donde hace la acrobacia en el drone en el aire Y para qué... Bueno, no es para qué, más bien dicho ¿Con qué botón se tiene que hacer un giro 360 en el aire con este drone? Es muy simple En este control remoto tienes que presionar este botón que está situado en la parte izquierda que está situado en la parte... No, perdón, en la parte derecha del... 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 del control remoto en la parte derecha del control remoto y cuando aprietas el botón se va a emitir como una serie de pititos como si fuera la cuenta regresiva o sea, el conteo para... para hacer el giro 360 Y ojo, bien recomendable tiene que permanecer el drone derechito sin moverse porque si no vas a tardar muchísimo y vas a hacer un pito por varias veces o sea, ya sea uno o dos minutos aproximadamente pero tiene que estar estable para que así esté preparado para hacer un giro 360 y una vez cuando ya está listo y está bien estable ahí empieza a hacer un giro 360 que para mí es maravilloso este drone aparte de maravilloso tiene para hacer acrobacias en el aire vamos a encender de inmediato este drone si ustedes se fijan tiene como los colores tradicionales de los drones profesionales y para conectarlo supuestamente tenemos que dejarlo en el piso porque en el aire no se puede y tenemos que estar levantando más o menos así y ahí supuestamente con ese sonido del pito por varios segundos es donde el drone ya está activado y la luz queda quieta bueno, más o menos tradicionalmente el drone se le va más o menos así bueno, lo voy a apagar de inmediato porque ya se le dio demasiado ahora, para empezar a grabar este drone seguramente la luz verde indica que está en stand by pero para grabar tenemos que presionar este botón que está situado muy cerca donde está la palanca de la subida y la bajada del drone apresionamos este botón de nuevo y supuestamente está comenzando a grabar según dice la lucecita roja parpadeando ahí, supuestamente comienza a grabar el drone y para detenerlo el mismo botón ahí vuelve a estar la luz verde en stand by bueno, es totalmente increíble este drone pero también para sacar fotografías tenemos que presionar este mismo botón que el anterior y ahí supuestamente salió la lucecita parpadeando para saber que ya te tomaste una foto bueno amigos ahí está entonces el review del Velocity Challenger XQ19 un drone bastante increíble y perfecto para hacer tus acrobacias incluyendo el giro 360 muchas gracias por ver este último video del año 2015 si te gustó haz clic me gusta de acá abajo y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube muchas gracias y que tengan ustedes un feliz año nuevo nos vemos en el 2016 chao chao chao